Pekín, ocho personas han muerto y otras tres permanecen desaparecidas tras el hundimiento de una carretera en la ciudad de Foshan, en el sureste de China, donde se estaban realizando obras de construcción de un nuevo tramo del metro, informaron hoy los medios locales. Esto ocurrió anoche, cuando una parte de la carretera se vino abajo por motivos que todavía se desconocen, aunque algunos residentes aseguraron a la televisión china CCTV que podría deberse a la construcción de un nuevo tramo de la línea de metro que se está haciendo en la zona. En imágenes difundidas por la cadena estatal, se puede ver un gran agujero de entre siete y ocho metros de profundidad, así como importantes grietas en los alrededores. Las autoridades locales de transporte informaron que ocho personas murieron en el acto, nueve han sido hospitalizadas y otras tres siguen desaparecidas. Las causas de este accidente en la provincia de Guangdong todavía se están investigando, añadieron. Discute con su pareja y salta de un auto a 100 kilómetros. HLA discusión entre un par de enamorados llegó al extremo. Una joven pareja discutía arriba de su vehículo cuando la mujer decidió bajarse del auto cuando estaba en movimiento en una autopista de la ciudad de Tainan en China. Momento en que la puerta del carro se comienza a abrir. Video de YouTube. Lo insólito de este caso es que el carro iba a una velocidad de 96 kilómetros por hora y a pesar de que la mujer salió volando por la puerta resultó ilesa solo con un par de rasguños y moretones. Las autoridades locales informaron que el hecho, que fue calificado como un accidente, ocurrió a las dos, hora local, y fue grabado por la cámara instalada en uno de los vehículos que iba detrás del auto de la pareja. En esta nota, China hundimiento ocho muertos tres desaparecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!